Música Quiero expresar que este encuentro de la jurisdicción constitucional es de enorme valor. Lo es porque estamos en el año número 28 desde que tuvo inicio la nueva Carta Política de Colombia y estaremos en el año 2021 no solamente conmemorando 30 años de la Constitución, sino que estaremos también recordando 200 años de la Constitución de Cúcuta, una de las piezas más importantes de la estructura y la historia jurídica de nuestro país. Agradezco la invitación a este encuentro porque también esta es la ocasión para hablar sobre el presente y sobre el futuro del ordenamiento constitucional. Es una ocasión para hablar sobre las tendencias, sobre las realidades, sobre las exigencias del mundo de hoy. Mucho más cuando las constituciones están llamadas a ser intérpretes de las fuerzas universales de la historia que conciben a la sociedad como una entidad orgánica en permanente producción, mejoramiento y avance en todos los órdenes de la actividad humana. Bajo ese postulado, es bueno siempre recordar, como lo hice hace un año en este encuentro, aquella frase de Ferdinand Lasalle, donde planteaba qué es una Constitución. Y las constituciones son acuerdos sociales, encuentros y pactos colectivos, donde todos los ciudadanos tienen un norte y unos derroteros ejemplares sobre el funcionamiento de las instituciones, sobre el alcance y el tutelaje de los derechos, pero al mismo tiempo las exigencias naturales como corresponden frente a los deberes ciudadanos. El tema que se plantea este encuentro tiene que ver con las nuevas tecnologías y las redes sociales. En el marco de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y de más derechos. Y es pertinente tener esta discusión y es pertinente hacer las reflexiones. Mucho más cuando hemos vivido en los últimos 12 o 13 años las más importantes transformaciones en la economía digital. ¿Por qué lo planteo? Porque si vamos hacia los años 2006 y 2007, apenas estaban haciendo Facebook. En el 2007, Jack Dorsey le dio vida a Twitter. En el 2007, la plataforma global Watson fue la primera gran expresión de inteligencia artificial. Los sistemas operativos como Android estaban apenas naciendo y ese mismo año 2007, Jeff Bezos le presentó al mundo el Kindle y Steve Jobs le presentó al mundo el iPhone. Parecieran noticias elementales quizás ante los ojos de hoy, pero lo cierto es que cada una de esas creaciones introdujo nuevas dinámicas en la sociedad. Cambiaron la economía global, desarrollaron las aplicaciones móviles, le dieron más valor a los datos y a la consolidación analítica de datos, al procesamiento. Y hoy, 13 o 12 años después, estamos hablando de la inteligencia artificial aplicada a todo tipo de industrias y a todo tipo de servicios estatales. Estamos hablando también del Internet de las cosas, de la capacidad de tener condiciones de conectividad de alta velocidad que están transformando para siempre la historia del transporte y de la movilidad urbana y al mismo tiempo de la interoperatividad de los sistemas. Estamos hablando de la computación en la nube, del procesamiento y el almacenamiento de datos. Estamos hablando de plataformas que ofrecen servicios, todas aplicadas en la red, pero que tienen efectos en los sistemas tributarios y en las regulaciones sectoriales de distintos países. Estamos hablando también de temas tan sensibles como los que corresponden a la robótica y al desplazamiento también de la mano de obra en función de la mayor productividad robótica. Todos esos cambios del mundo de hoy, desde luego que atañen al ordenamiento constitucional y desde luego que invitan a que los tribunales constitucionales puedan adentrarse a profundidad y plantearse los debates de nuestro tiempo. Hace muy poco, el Foro Económico Mundial hablaba de cómo iban a desaparecer cerca de 25 profesiones en los próximos cinco años. Hoy se habla también de carreras que aún no conocemos y sencillamente esos cambios a partir de la tecnología van a traer presiones sobre las sociedades y sobre todo en aquellas donde el proceso educativo va mucho más lento que esas transformaciones tecnológicas. Eso también tiene que ver con la regulación del sistema financiero. Tiene que ver sobre la identidad digital. Tiene que ver sobre las firmas digitales. Tiene que ver sobre la regulación de la telemedicina, de la educación digital, de la forma como velozmente se pueden hacer virales noticias falsas o injurias y calumnias justo al mismo tiempo donde se habla de la defensa ultranza de la neutralidad de la red o donde también se plantean muchos tribunales constitucionales del mundo si ante estas velocidades tecnológicas estamos hablando de derechos absolutos o de derechos relativos. Esos son los temas que yo sé que ustedes tratarán a profundidad pero que también nos comprometen y nos comprometen a todos porque hoy más que nunca si estamos hablando de los principios constitucionales tenemos que ser más efectivos para enfrentar temas como el ciberbullying o el cibermatoneo como el manejo de la información de los menores como el derecho al buen nombre con las metodologías de rectificación y por supuesto con el cumplimiento estricto de lo que son las pautas de uso de muchas de las redes sociales donde es cada vez más evidente que esas mismas pautas de uso están dejando de ser profundamente efectivas y se están abriendo quizás con esquemas amenazantes a su propio debilitamiento. Estos son temas propios del mundo de hoy doctora Gloria y como presidente de Colombia celebro que este debate se pueda adelantar con la ilustración académica y las experiencias de otras cortes. Pero yo también quiero hoy hablar por un instante de algo que hacía referencia al magistrado Sierra Porto y tiene que ver sobre la identidad constitucional de nuestro país en lo que tiene que ver con uno de los derechos mejor descritos en nuestra carta política como es el derecho a la paz. El artículo 22 de nuestra constitución habla de la paz como un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento y se inspira y se sustenta en el artículo 2 de nuestra carta política que señala como deber del Estado la protección de la vida honra y bienes derechos y libertades de los ciudadanos en todo momento y en todo lugar del territorio y además hace muy claras alusiones a las responsabilidades institucionales para decir hoy como presidente que infirado en esos principios constitucionales la paz no tiene ni color político ni identidad partidista nos obliga a todos los colombianos pero la consolidación de la paz también requiere incorporar de manera clara e irrestricta el principio de legalidad no se construye una paz sostenible en una sociedad si no existe un imperio de la ley si no existe la claridad en el territorio que la transgresión de la ley es una amenaza a la institucionalidad misma y esta mañana celebré estar en el departamento del Caquetá estar en Miravalle y visitar uno de esos espacios territoriales de capacitación de reincorporación de quienes han dejado la violencia y quieren transitar hacia el mundo de la legalidad hoy estuvimos allí para ratificar que ese compromiso lo tiene Colombia que Colombia quiere que ese proceso sea exitoso que esas personas realmente puedan llegar a tener ese espacio merecido y natural donde dejaron atrás la vida del horror y pueden tener hoy el camino de la esperanza hoy pudimos hablar de los proyectos productivos que hemos implementado en tan solo 13 meses de gobierno que cuando se habla de la política de paz con legalidad de nuestro gobierno podemos mirar con la frente en alto y con el cuerpo erguido que hemos logrado más de 27 proyectos productivos para esas personas cuando en los 20 meses anteriores a la llegada de nuestro gobierno apenas teníamos dos hoy podemos también reafirmar que tenemos 14 planes de desarrollo con enfoque territorial labrados en nuestro gobierno cuando en los 20 meses anteriores a nuestra llegada apenas teníamos dos hoy celebramos que haya más de 300 mil hectáreas formalizadas en el campo que tengamos más de 400 mil hectáreas de tierra que han sido incorporados al banco de tierras para buscar su mejor asignación en el territorio con fines productivos celebramos tener un catastro multipropósito y celebramos también que hayamos puesto en marcha las obras por impuestos para mostrar que hay un compromiso de llegar a los territorios y de labrar la paz con legalidades de los territorios y así como defendemos esos principios apreciados amigos también puedo decir que este gobierno ha manifestado hoy que seremos implacables con todos los que quieran volver a la reincidencia y amenazar al pueblo colombiano porque Colombia se hace respetar y hace respetar su constitución para que brille con solemnidad en el territorio ese principio de legalidad donde no puede haber nadie que por las armas pretenda imponerle a otro ciudadano su voluntad porque si hablamos aquí de defensa del derecho constitucional y de los principios constitucionales tenemos que partir de la base que en una sociedad con una democracia vibrante y un régimen constitucional no hay causa ni ideología que justifique un crimen un asesinato un secuestro o una extorsión y como presidente lo ratifico el día de hoy ser implacables en la defensa de nuestra constitución también implica que toda la institucionalidad aquí presente en esta mesa todos en la separación de nuestras funciones pero al mismo tiempo bajo un principio constitucional de la cooperación y la colaboración armónica podamos enfrentar las amenazas al orden constitucional y me refiero puntualmente al narcotráfico el narcotráfico es una especie de cáncer que amenaza a cualquier sociedad y Colombia vivió entre los años 2015 y 2018 la expansión más grande de los cultivos ilícitos de su historia reciente pasando de menos de 60 mil hectáreas a más de 200 mil y eso implica el combustible para los grupos armados el interés de los mismos de capturar los territorios la amenaza a las elecciones libres porque esos mismos grupos armados son los que pretenden usurparle a la democracia sus verdaderos hijos para tener petrimetris desastrería al servicio de sus intereses delictivos son esos mismos grupos los que quieren atentar contra los líderes sociales y son esos mismos los que quieren bajo la promoción de los cultivos ilícitos llevar también a ecocidios porque por cada hectárea de coca que se siembra en el país se destruyen cerca de dos hectáreas de selva tropical húmeda y eso lo planteo porque en tan solo 13 meses hemos logrado corregir muchísimas de las herencias negativas como el desmonte de los grupos manuales de erradicación logramos parar por primera vez en siete años ese crecimiento exponencial y adicionalmente empezamos una senda de reducción pero somos todas las instituciones incorporando todas las herramientas las que tenemos que enfrentar ese desafío pero estoy seguro que en ese principio de cooperación armónica prevalecerá siempre el Estado de Derecho sobre cualquier amenaza que se pueda cernir sobre nuestro país y permítame doctora Gloria también hacer una referencia si bien hablamos del derecho constitucional también tenemos que entender que en el desarrollo moderno de las constituciones latinoamericanas el principio de la supraconstitucionalidad cobra valor y con eso me refiero a muchos de los tratados internacionales como el propio pacto de San José magistrado Sierra Porto como la propia carta democrática interamericana como también el estatuto de Roma y yo quiero ser muy preciso porque si bien nuestra constitución es clara que Colombia respeta la autodeterminación de los pueblos una cosa es la autodeterminación de los pueblos y otra la autodeterminación de las dictaduras porque nosotros no vamos como país jamás a ser indiferentes ante los atropellos de la dictadura en Venezuela no vamos a permitir que esa dictadura siga destruyendo a su pueblo y siga además entregándole todos los efectos negativos a la región la indiferencia de otras épocas tiene que llegar a su fin y eso implica que nosotros como lo han hecho las Cortes de Colombia reconocemos a la Asamblea Nacional de Venezuela reconocemos al presidente Guaidó y también seguiremos denunciando los atropellos y trabajando hasta que Venezuela recupere su libertad su orden institucional porque ese también es un mandato que nos obliga a nosotros y somos signatarios de la Carta Democrática Interamericana y permítame cerrar con lo siguiente los deberes mucho se habla en nuestra sociedad de los derechos pero poco se habla de los deberes constitucionales el artículo 95 de nuestra constitución es invocado muy pocas veces honorables magistrados invocamos siempre los derechos pero que importante también hacer la precisión de los deberes en el orden constitucional de hoy y los deberes implican que lo primero que hay que proteger es el interés general y que no hay derechos individuales que pasen por encima del interés general es por eso que nosotros debemos todos rechazar siempre las vías de hecho las agresiones a la autoridad el debilitamiento que muchos pretenden del orden a partir del ejercicio arbitrario de lo que pueden llamar el tutelaje a partir de la protesta de los derechos la protesta pacífica es siempre bienvenida pero no la que pasa por encima de los derechos de los demás ciudadanos y es importante también traer esa reflexión al mundo de hoy y sobre todo en este escenario dice también nuestra constitución en ese artículo 95 que todos los ciudadanos debemos trabajar en procura de la paz en procura del orden y si hoy estamos en este maravilloso encuentro hablando también sobre los retos del constitucionalismo de cara a las nuevas tecnologías y de cara a las redes sociales ahí también tiene que entrar el espectro de la autorregulación en función de los deberes ciudadanos en una sociedad espero que este encuentro sirva para que estas reflexiones sean una realidad para que se sigan con nutriendo las experiencias de los distintos tribunales y para que en Colombia sigamos sintiéndonos orgullosos del trabajo de una corte constitucional que ha sabido ser intérprete de nuestra carta política que ha sabido también plantear soluciones donde se han presentado vacíos que también muchas de sus decisiones han generado importantes debates para enriquecer la democracia y que esta sea una ocasión para decirle doctora Gloria que así como estamos hoy en este importante encuentro y seguir estando como presidente estaremos muy atentos a trabajar con la honorable corte constitucional para la conmemoración de los 30 años de la carta del 91 muchísimas gracias y